Bueno, se trata de un proyecto que nació hace dos años en Italia, luego lo trajo una licenciada en trabajo social y especialista en violencia acá en la Argentina y ya se ha puesto en marcha en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Consiste en colocar un banco de color rojo en los espacios públicos de la ciudad más importante o más concurrido, con una inscripción que diga en memoria de quienes fueron asesinadas por quien alguna vez dijo amados. Se trata de visibilizar la problemática del feminicidio, particularmente en nuestra localidad que últimamente se ha visto más que convulsionada por la muerte de las dos chicas a Pablasa, la mamá y la hija, Carina y Valentina, así que bueno, se presentó hoy, muchos concejales me dijeron que les había interesado, así que lo trataremos en comisión y bueno, si puede salir, si es apoyado por la mayoría, saldrá y lo pondremos en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias!